¡Hola compañeros! ¡Saludos, chavos y compañeros! Vamos a tirar el rumbo a la novia, va a tirar el rumbo a la novia, así es que invitamos a las damitas, a todas las solderas allá atrás de la novia, a, bueno, pues las señoras que quieran cambiar de marido, también ponemos a ganar al centro de la pieza, para que, bueno, pues les choque el rumbo y recuerden que para la próxima será la siguiente, el casarse, por supuesto, damas y compañeros. Así es que, bueno, ¿dónde están las damitas? ¿Dónde están las damitas? Las damitas para que, bueno, pasen allá atrás de la novia, ¿dónde están las damitas que quieran casarse? Oímos, ofrezo, las solderas, las que quieran cambiar de marido, allá atrás de la novia, aquí más son damas y las damitas, oímos, ofrezo, las damitas allá atrás. Así es que, damas y compañeros, invitamos a donde las damitas, ahí nos las damitas, allá atrás, atrás de la novia, para que, bueno, pues, cachen el ramo, esta noche, damas y compañeros. Bueno, pues, ustedes ya pueden ser listos, ya están preparadas, van a ponerle la música, y recuerden también que tienen que bailar acá con la música, por supuesto, para que la novia lance el ramo. Así es que, vamos y compañeros, vamos a ver con la música esta noche. ¡Ese es el ramo! Vamos, vamos, a ver si ustedes tienen que bailar, si no, la novia no va a lanzar el ramo, ¿ok? ¡Vamos a ver con la música! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Se volvió, se volvió. ¡Vámonos, buen aplauso, buen aplauso, buen aplauso, un saludo, chavos y compañeros! ¡Buenos aplauso! Para que no olvide que se haga un buen gusto, un saludo, chavos y compañeros. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Algo que le fue que haya machete el novio, ¿no? ¡Aunos, vámonos y compañeros, están los caballeros! ¡La corbata, por supuesto! ¡La corbata! Se vengan 자 получando los caballeros. ¿Dónde están los caballeros? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde está los que eran hace ratos? Sí, se lanzaron a la tienda, y después se echan un balón. ¡Aunos brazo y compañeros, vámonos, se denle! ¡La corbata! ¡L 처�ón Silenos! Vayan,pus y compañeros, vayan atrás del novio. Para queокоis de la corbata esa noche. Agausorition a su precio. A igual manera, tiene que estar, bueno, tiene que bailar al mismo la música, si no, ¿dónde va a tocar la corbana? Si es que no, los caballeros, ¿dónde están los caballeros? ¿A dónde están los caballeros? No me digan que no más, hay dos caballeros en este salón. ¿Qué pasó con los caballeros? Si no, dijeron los caballeros, ¿qué pasó? ¡A uno! ¡Vámonos! ¿Dónde están los solteros? Con el que te ha quedado el patrimonio, me imagino, ¿eh? ¡Vámonos, bueno! ¿Qué pasó con los caballeros? ¡Una bufa a los caballeros! ¡Vámonos! Diga que ya sí pasan los caballeros, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿De esa noche, damas y caballeros, ahí vienen, ahí vienen los otros, ambos más? ¡Vámonos con esto! ¡Vamos rápidamente con la música! Y recuerden, eso se hace a tiempo de la música y se hace bailando, ¿ok? ¡Pues vamos, dice! ¡Ahora, los caballeros! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Volvemos, volviendo laустita! ¡Volvemos, volviendo la parcita! ¡A la derecha, a la izquierda! ¡A la derecha, a la izquierda! ¡A la derecha, a la izquierda! por no no e e e e e ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!